¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bajamos, bajamos y aquí ahorita estoy apoyando a AWOL y pues es el código de creador pues yo digo que muchos de ustedes quieren tener su código de creador y nosotros también lo queremos demasiado pero pues si no sabes cómo pues nosotros te vamos a enseñar así como tú puedes apoyar a alguien pues como puedes apoyarte o que alguien te apoye a ti y así pues cada vez que alguien hace una compra te dan no sé cuanta parte entonces eh nos vamos a acá ahí está lo había escrito lo había escrito muy bien de Supercell ahí está ok te vas a la página de Supercell de creators creators.supercell.com this is Supercell Creators the only place to get exclusive sneak peeks tools and support from Supercell to help you create es la única manera que puedes conseguir los sneak peeks herramientas y ayuda después entonces pues ¿cómo funciona? bueno si tienes mínimo 5000 seguidores bueno seguidores en las redes sociales puedes convertirte en un creador de contenido de Supercell ok entonces pues van a revisar lo de tu canal a ver o sea si has contenido si subes contenido de Supercell que es ¿sumr? aquí es otro nivel o sea mira mira ahorita va a salir eh once you've been accepted to the program you start getting special access ok entonces una vez que te unes el programa y pues ya tienes tu eh ya descrear el contenido ya tienes tu tu código de creador pues ya vas a tener solo sneak peeks y más ayuda entonces los niveles es el volts 5000 seguidores ah y creo que los creo que solo se puede en youtube o twitch según no me acuerdo no me acuerdo bien ok entonces volts vamos get invited to the official supercell creators discord server and receive exclusive tools and support ok si tienes más de 5000 esas hacen volts y eh ahí solamente te bueno te agregan al discord o fiel de supercell o fiel de supercell de los creadores de supercell y pues ahí nomás eres parte de supercell luego swords que es espada ah bueno volts que es rayo luego swords que es espada que es arriba de 10.000 J ok entonces arriba de 10.000 que son espadas ehh Tiene como contenido exclusivo Ahí es cuando ya te mandan información de la siguiente actualización Que es como cada temporada Y pues lo de Discord Que es escudos Arriba de 50.000 Get invited to our stack for Slack for even more exclusive content O sea, más contenido exclusivo Access to dev builds to preview game updates Dev builds, no sé qué es Luego pues igual de que puedes saber las noticias antes Información de la siguiente temporada Luego, and receive in-game promotions Ok, entonces ahí pues ya El juego te puede promocionar Ya eres buena parte Ya eres grande Luego, resources que es lo más alto And a strong community Become a part of the community by helping Supercell Creators Stay updated and enabled to create the best content Ahí pues ya es como más de ayuda Ya te escuchan Ya es como tu parte Ya puedes dar tu opinión Ok Ready to exclusive tools content support to help you create It started by applying now You'll need a Supercell ID to begin the application If you don't have a Supercell ID You can simply create one in any Supercell game Ok, lo ponemos Join the program Supercell ID Luego, lo del Supercell ID Entonces pues aquí Tienes que poner tu correo Con el que está vinculado Ok Nosotros pues no podemos ir las pasas Porque no tenemos lo suficiente Entonces aquí lo que tienes que hacer es poner Tu correo Con el que vinculaste lo del Supercell ID Después se te va a aparecer ahí en dos Que se llama Platform Que si lo tienes en español es plataforma Es Twitch o YouTube Ajá Ahí es en Twitch o en YouTube Después en el tercer paso Tu cuenta Tu cuenta Pero antes eliges el juego Ajá Entonces el juego Y después abajo ya tu cuenta El nombre del De cómo va a ser O sea, cómo se llama Código creador Por lo con nosotros Sería Camandos Camandos Y pues Pones toda la información Y ya Y pues después En Coque Supercell Va a revisar Tus redes sociales Que todos tengas Que tengas todo bien Y te aceptan Te aceptan Obviamente pues no te lo van a aceptar En dos segundos Puede que tarde No sé Un mes Una semana Pues O sea Puede ser En cualquier momento O puede ser En un año En meses O en semanas O en días Y pues Así se consigue Tu creador Tu Código de creador Entonces pues miren Nosotros Como No tenemos Nos vamos a ir a tienda Y van a ver Que pues Ponemos nuestro código Con Dos No tenemos Bueno Pues eso es todo Por el video de hoy No olviden Suscribirse Sobran like Si les gustó Si les ayudó Y nos vamos En la próxima Chau 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 Chau